Para el side. Calle Placentines, confluencia con la cuesta del Bacalao, la hermandad de la Veracruz que ya va de vuelta hasta su capilla. Es esta una de las cofradías que transita por esa zona estrecha, por esa parte más recóndita, más estrecha, vamos, de la calle Placentines, en la que se ve la giralda por completo y este es el primero de los pasos de la hermandad de la Veracruz, que llega allí a esta hora de la noche. Estamos, Luismi, ante una de las imágenes quizás más antigua, la más antigua de la Semana Santa de Sevilla y una cofradía que desde hace siglos mantiene la tradición al Cristo de la Veracruz. Lo hablábamos anteriormente cuando lo vimos por Campana, es una imagen que evoca precisamente eso, una oración, ¿no? Gracias por favor. que me encuentras con todos los izquierdos con la caja. Andando con él. Venga de frente. Izquierda. Bueno, bueno. Andando con él, dicho. Andando con él. Derecha la. Encuentro. ... ... ... ... ... ... ... ...